¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Santos bienvenidos a un nuevo video más en el canal Santos bienvenidos al capítulo número 12 de lo que va a Full Metal H Miss Brother Hatch hasta el momento y se puso ahí bastante bueno ya empieza otra aventura van en busca de lo que es el profesor, la profesora, la sensei de Edward y Alphonse ¿no? de los dos y al principio le tenían bastante miedo ¿no? pero ahora ya van más relajados en el capítulo pasado tuvimos a la rubia que los acompañaba a abandonarlos quedándose en la ciudad esta de los brazos mecánicos no me acuerdo en este momento como es que le dice pero era una ciudad toda robótica ¿no? gente con brazos, piernas, ojos uno tenía ahí robóticos ¿no? así que parece que va a ser aprendiz de un buen maestro y va a poder hacer un brazo mecánico para Edward bastante poderoso de acá al futuro ¿no? vamos a ver en cuánto así que creo yo que ese va a ser la clave para la mejora de Edward que ya la viene pidiendo hace rato ¿no? así que en cualquier momento vamos a tener un brazo que va a valer muchísimo la pena la espera así que bueno quedaron juntos ahí en el tren en rumbo a su a la casa de su maestra ¿no? o sea Edward y Alfons los dos vuelven a estar ellos dos solos en viaje así que bueno vamos a ver qué pasa ¿no? así que sin más que decir voy a poner play a este capítulo episodio 12 uno es todo todo es uno uno es todo y todo es uno así se llama el capítulo número 12 uy ya empieza con música de iglesia a los de Nauta ah estaba soñando a Dungling sí pelotuda estaba soñando con ese tipo ¿con quién? bueno ya quedan ellos solos en el tren sí ojalá la maestra no estuviera en casa ¿no crees? sí uy ese esos son los pasos de la maestra no era la maestra qué bien que vivieron han crecido los enanos los enanos los enanos ¿puedes levantarte? estoy bien hoy me siento un poco mejor a ver al parecer nos ha sentido bien debe ser que no ha mejorado me pegó el coronavirus duro y duro me metió una un remamporra a ver no esta debe ser como Tsunade de violenta decírculo tonto te rebajaste a ser un perro del ejército a la mierda ¿eh? la maestra ¿qué es lo que ustedes quieren? ¿ah? vaya pero mira cuánto has crecido esta a esta le tienen dando miedo ¿por qué? uff no has entrenado lo suficiente que mierda que mierda le pasa ¿estabas con esto grandote? no sé mucho respecto a la piedra filosofal no estoy interesada ya veo hace mucho conociste a un hombre en la ciudad central que sabía mucho de la piedra ¿no? ¿cuál era su nombre? si mal no recuerdo se llamaba Jaime ¿cuál es? ¿es alguien que se aviva? es el del sueño ¿qué ocurre? así que está vivo ¿lo conoces? eso es normal ¿qué? ¿el que los abandonó? es imbécil por su culpa mamá está muerta hermano es todo culpa suya pero no era que lo abandonó cuando eran bebés eso es lo que yo había entendido lo fue a ayudar ahora le fue a agarrar el pito para que me ¿este es el padre? ¡ah! ya lo había visto en el en el opening la puta madre se fue a la mierda ¡ah! ahí fue cuando lo abandonó ese es justo el momento exacto nunca mierda se fue a comprar cigarrillos y no volvió y desde ahí nunca más los volvieron a ver y justo estaba soñando con ese tipo cuando venían en el tren ¿qué casualidad? ¿con casualidad dijo algo sobre la vida? dijo algo sobre un antiguo sueño que finalmente sería realidad parecía contento por eso ¿será que quiere revivir a la esposa? no creo así bien violenta la mina pero me la imaginaba diferente es muy igual a Milk de Dragon Ball mira mira que raro que siendo siendo sensei y no se dé cuenta que el otro es una armadura para adelante del mismo modo nacieron ustedes estén orgullosos de sus propias vidas y fue un maestro en quien pelea parece ¿no? por como ha cambiado no no ha cambiado nada desde aquel entonces ¿y esto qué es? mira hermano pensé que tenía la ropa militar pero no un alquimista bueno perfectilijillo parece que estaba enferma desde ese tiempo ¿qué corno le pasa? señora háganos sus discípulos por favor me resulta difícil escucharlos no puedo entender eso podrían repetir nos recatamos háganos sus discípulos señorita nunca ¿por qué no? va en contra de mí si Dios tener discípulos además estoy de viaje por favor sí ay pero que prestado el permiso de sus padres es que estos niños son huérfanos parece que esa fue la no tengo otro remedio parece cuando Hiraiya se encarga de los de Nagato y los demás ¿no? encima de un día de lluvia justo era ahí está el título del capítulo ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿los abandonó ahí? ojo eh no está tan complicado no es que están hay que cazar bestias para usarla de almuerzo y cama ¿no? tipo el Minecraft cuando tenés que armarte la cama tengo tanta hambre una cara le pregunto si están bien no hay mejor aprendizaje que la experiencia es la mejor manera de entender los fundamentos del alquimio si al final no aprende nada de esto significará que no tienen mucho talento tendrán que desistir de aprender alquimia no podré ser su maestra en este caso es un chef y esta también parece pero la cosa es que no van a querer matar a los bichos ¿cómo haremos para comerlo? ¿no cortaremos? ¿cortarlo? no, no hazlo tú hermano yo solo me ocupo de atraparlos siempre me tienen que tocar la peor parte para mí van a comer tipo verduras frutas todas esas cosas que encuentren son cachorros olvidémonos de la carne intentemos con la pesca la pesca es lo mismo si van a tener que tirar a nadar o a la naufra con la flecha esa con la lanza sin comida sin fuego sin nada no digas eso agua por lo menos ahora tienen si van a ter se ¿Qué estás haciendo, hermano? ¡Hormigas! Eso significa que están yendo donde hay... ¡Ah, no! ¿Hermano? ¿Lo que pasa? Está delirando, o sea. ¡Hormigas! Yo estoy vivo. Estoy vivo porque comí hormigas. ¿Hormigas? Estoy vivo porque consumo hormigas. Estoy vivo. No moriremos, no. ¿Pero hace cuántos días están ahí? ¿Dos días nomás o bastante? Lo siento. ¡Uy! Ya se puso salvaje esto. Solo un poco más, hermano. ¡Ah, sí! Bueno, ya está. Misión cumplida, supongo. Mañana hará un mes, ¿cierto? Un mes. Oye, hermano. ¿Has encontrado la respuesta a uno es todo o todo es uno? ¿No? He estado pensando al respecto todo este tiempo, pero solo tengo una vaga idea. No estoy no... ¿A qué se refería con eso? ¿Recuerdas cuando estaba hambriento y comí esas hormigas? ¿Lo hiciste? Sí, las comí. Y eran terriblemente amargas. Pero entonces pensé que... Si no las hubiese comido, habría muerto y habría sido devorado por los zorros o las hormigas. ¡Eh! Para eso. Se habría vuelto a la tierra. Me habría convertido en césped y los conejos se lo habrían comprado. La cadena alimenticia, ¿cierto? Sí. Y no solo eso. Puede que esta isla haya estado en el fondo del mar en el principio de los tiempos. ¡Oh! Dentro de millones de años, quizás sea la cima de una montaña. Todo está conectado, ¿no? Todo se encuentra en el medio de una grande e invisible corriente. No sé si esa hormigas se llame universo o mundo. Pero, viendo todo esto, tú y yo, Al, somos igual que las hormigas. Una pequeña parte entre la corriente. No somos más que una porción dentro del todo. Pero, uniendo todas esas porciones, podemos obtener el mundo y su existencia. La corriente de este mundo se rige por unas leyes grandiosas. Bueno. Hoy es el día. Veamos qué respuesta tienen para uno es todo, todo es mundo. Todo es el mundo. Uno soy yo. Se cae de risa. Muy bien, prosigamos con el entrenamiento real. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien! Listo, ya pasaron el primer mes de... Mira, está leyendo como Kakashi. No creo que sea el mismo libro que Kakashi, ¿no? Esto también es el flujo de poder. Es mejor cuando lo experimentas por ti mismo. ¡Ja, ja, ja! Ahora siguen entrenando mientras yo preparo el almuerzo. Veamos, el círculo representa el truco de poder y al dibujar una fórmula estructural dentro de él, es posible invocar tal poder. Pero, maestra, usted puede transmitar con solo juntar las palmas de sus manos. ¿No necesita dibujar el círculo y la fórmula? Supongo que veo mi cuerpo como un círculo. ¿Cómo logra hacer eso, maestra? Cuando encuentren la verdad, tal vez sean capaces de hacerlo. Y la verdad la encuentra después, ¿no? ¿No? Maestra, usted también vio la verdad. ¡Oh! Por eso, capaz que está así toda enferma. Anda a saber qué alquimia loca habrá hecho a la vieja, ¿o no? Y bien. ¿De qué querían hablar? Bueno. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Cuando vea qué hace alquimia sin... No hay duda, puedes transmutar sin la fórmula. Y Alphonse es una armadura vacía. Y tu brazo y tu pierna son partes de Automail. Automail. ¿Cómo lo sé con solo ver cómo te defiendes? ¿La viste? ¿No es así? A la verdad, la has visto. ¿La viste? Sí. No hay esperanza para el maestro y el apedores. ¿Qué habrá hecho esta, o no? Maestra. ¿Usted la vio? ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que hizo? A ver. ¿Qué es lo que hizo ahora? ¿A quién quisieron resucitar? Esa misma cosa quedó cuando quisieron... ¿Cuándo? Queríamos un hijo. Pero me resultaba difícil que Tarincita. Cuando finalmente pudimos, fue demasiado para mí y me enfermé. Nuestro hijo no pudo venir a este mundo con vida. Es por eso que violé el tabón. Como resultado, mis partes internas fueron arrebatadas. En verdad, soy una idiota. Debí haberse los advertido antes, tu creo. ¿Las partes internas de ella? Debió ser dolorosa. No, yo me hice esto después de todo. No diría que ha sido doloroso o algo parecido. Al contrario, solo pide en todo lo que podré coger cuando tenga mi cuerpo de vuelta. ¿Verdad, Emanuel? Sí, así es. No sean estúpidos. Nunca lo entendrán de nuevo. No tienen que sentir. Bueno, al parecer es la primera vez que los abraza. Y un abrazo que vemos en... Disculpenos. En un anime, ¿o no? Disculpenos. Bien fuerte. Esto sí es... Disculpenos. La corriente de este mundo se rige por asombrosas leyes que no podemos imaginar. Aprende esa corriente. Descomponla y reconstruyela. Esa es la esencia de la alquimia. Y también la esencia de la vida. El fundamento de la alquimia. Descomponer y reconstruir es como la cadena alimenticia, ¿cierto? Cuando comes un conejo, descompones su carne y al mismo tiempo la reestructuras como parte de tu cuerpo. De igual modo, el conejo reestructura el césped que engiebe en una parte de su cuerpo. La esencia de la alquimia es la esencia de la vida nuestra. Muy bien. Qué lindo paisaje, bueno. Y más como va saliendo el sol. Los días tachados ahí. Lo comprendieron justo al mes, ¿no? Y así termina el episodio. Bastante interesante, la verdad. Llegamos a lo que es la casa de la profesora de su sensei. Que al final ella también hizo la alquimia prohibida esta de querer revivir a un ser humano. En este caso creo que su hijo que nació muerto o algo así por el estilo. Así que fue bastante fuerte también. Ahí se fundieron los tres en un abrazo bien grande, ¿no? Y bueno, pudimos ver ahí flashbacks de Edward y Alphonse entrenando mucho antes de convertirse en armadura hablante. Y el otro de perder su pierna y su brazo. Bueno, bastante bien, ¿no? Ya ahí estaban queriendo ver las bases de la alquimia para, me imagino, después hacer lo que hicieron. Y ya desde ahí ya se notaba que la maestra hizo algo malo. Estaba toda enferma. Creo que le falta todo el interior, una cosa así, entendí. Por eso es que está enferma. Así que bueno, bastante tremendo todo. Y unos muy buenos flashbacks de entrenamiento de Alphonse y Edward. Así que bueno, tuvimos ahí la revelación de que el padre de Edward y Alphonse al final está vivo. Es el que aparece en el opening ese de Barbeta. Así que bueno, vamos a ver en qué momento entra a la acción en esta serie. Y cuando se reencuentre con Alphonse y Edward, me imagino que van a tener mucho de qué hablar, ¿no? ¿Por qué busca el viejo también la piedra filosofal? ¿A quién quiere revivir? ¿Qué es lo que quiere hacer con esa piedra filosofal? ¿La madre estará viva también? ¿Qué habrá pasado con todo eso? Eso supuestamente lo tendremos en los próximos episodios. Vaya uno a saber cuándo. Pero ya nos tiraron la ficha de que el padre aún sigue con vida, ¿no? Así que bastante interesante. Así que bueno, gente. Muchísimas gracias por ver este episodio hasta acá. Le dejo abajo en la descripción del video lo que es el grupo de Facebook. Si quieren unir, también le dejo el Instagram. Si quieren tirar ahí algunos mensajillos, como siempre. Y nos vemos recién en el próximo capítulo, gente. Un saludo.